Al señor Austin. ¿Quién es el señor Austin? A vos tengo algo que decirte. Que estabas enojado porque tenemos un auto. O nos manejamos con auto. ¿Sabe qué, señor Austin? Yo tengo un auto. Me lo gané trabajando y lo tuve que pagar en cuota ese auto. Nosotros acá, a ustedes, nos les venimos a pedir que nos den las tierras. Queremos pagarles las tierras a ustedes, señor Austin. Y si pude pagar ese auto en cuota, sus tierras también la podemos pagar en cuota. Quiero que lo tenga presente también eso. Y antes de venir a criticarnos, tiene que pensar por qué tenemos ese auto. El auto que yo tengo es un utilitario que utilizo para poder transportar mi herramienta. Porque soy albañil. No sé si usted alguna vez agarra una pala o una picota. No sé si sabrá lo que pesa. Y no sé si sabrá toda la herramienta que utiliza un albañil. Yo vine a decirle también eso. Para que sepa, porque sale hablando por las redes sociales y sin que nadie le dé respuesta. Yo le vengo a dar respuesta también a él. Y me gustaría dar la respuesta a muchas personas más también. Disculpen. Nada más. Eso nomás tenía que decir. Acá estamos solo por la gente de la tierra de la toma de allá arriba. Y quiero saber qué gente está allá arriba. No somos delincuentes, como dice el señor Sergio Ungarato. Hoy tuvimos una reunión con el señor Ruiz, la señora directora de Tierra Fiscal y el señor Hotman. Lo cual nos han dado una gran esperanza. Se han comprometido. Se han comprometido ellos a dar soluciones. Vemos la gravísima falta de vivienda. Y hay mucha gente que la está pasando mal. Por eso yo tomé la apuesta de empezar a hacer este trabajo y representar a mis vecinos. Porque la necesidad es grave. Porque a veces los políticos no se dan cuenta. Lo mal que le está pasando a la gente. Y no solamente, señores concejales, la gente necesita comida. Necesita una casa digna. Hecha por sus propias manos. Así como hay plata para tantas cosas, nosotros le pedimos al municipio que nos ayude. Que no nos haga la casa, ¿eh? No se equivoquen en esto. Hay que dejar de regalar. Porque la gente tiene dignidad. Y la dignidad, muchas veces se lo han quitado a los mismos políticos. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de campaña, todos han caminado el seferino. En el tiempo de campaña, todos han visitado a nuestros vecinos. Y hoy los necesitamos. Pero no para que nos regalen nada. Sino para que decidan ustedes, como la voz del pueblo, ustedes nos representan a nosotros. Por eso fueron elegidos todos aquí para darle respuesta a nuestra gente. Nuestra gente es sencilla, ¿eh? Nuestra gente no es delincuente. Nuestra gente es trabajadora. Hay gente que está sin laburo y no haya que hacer. Y vende tortas fritas. Vende tartas. Nuestros obreros. No necesitamos, señores, que nos regalen. Necesitamos que se les cede la tierra a la gente y que la pueda pagar. Así se pueden comprar más tierra para otros que necesitan. Señores concejales, nosotros les agradecemos por el tiempo que nos han dado para escucharlos. Y bueno, muchas gracias y esperamos una respuesta. Gracias.